Muy buenos días, vamos a las maravillas del día porque resulta que los accidentes nucleares son de las catástrofes más peligrosas que puede haber, pues la radiación en las personas trae severas consecuencias gastrointestinales. Incluso esto puede causar la muerte. Afortunadamente, investigadores han desarrollado un fármaco que puede tener el daño causado en los intestinos siempre y cuando se administre hasta 24 horas después de que un paciente fue expuesto a radiación. Cuando una persona es envenenada con radiación, esta destruye la barrera intestinal promoviendo infecciones y causando deshidratación severa, vómito, etc. Y en dos semanas la persona puede morir entonces. El nuevo fármaco llamado TP508 es una maravilla porque lo que hace es ayudar a los pacientes a regenerar aceleradamente las células destruidas para proteger los intestinos y evitar así la muerte. Y por otro lado, una compañía de tecnología británica ha creado algo que todos quieren y es una batería que dura hasta una semana sin recargarse. Esta empresa llamada Intelligent Energy creó una batería que al contrario de las celdas de litio que usan las actuales, trabaja a través de una celda de hidrógeno que crea electricidad al combinar hidrógeno y oxígeno y como desperdicio final genera pequeñas cantidades de agua y calor. La única diferencia que se requeriría de los teléfonos inteligentes es tener unas pequeñas ventanas de ventilación por donde puede escapar el vapor de agua que desprende esta pila mágica. Y en el prototipo de celda, el gas de hidrógeno puede ser recargado a través de un conector para audífonos adaptado para el dispositivo. Sin cargadores por una semana sería maravilloso, ¿no? Estaría buenísimo. Otra maravilla es que la reforestación es un tema que ocupa muchos especialistas actualmente. Un inventor holandés, oigan esto, creó un nuevo sistema de plantación y crianza de árboles para zonas áridas que garantiza en un 90% la supervivencia de las plantas al primer año en lugares como el desierto del Sahara. El llamado Water Bugs es un recipiente circular que alberga unos 15 litros de agua y también recoge agua en la condensación nocturna y de las lluvias ocasionales para regar en pequeñas dosis el interior de la planta. El recipiente además evita que el agua se evapore y protege las raíces del sol y de las inclemencias del tiempo o pequeños animales, lo que facilita el crecimiento de los árboles. El primer prototipo estaba fabricado en plástico, pero ya está trabajando para fabricarlo en cartón reciclado y en los últimos cinco años se han plantado más de 55.000 árboles gracias a 20.000 unidades de Water Bugs. Esta caja es reutilizable y la pueden ver en pantalla. Los fenómenos astronómicos son fascinantes. Ahora la NASA ha anunciado que el último eclipse de la serie conocida como Lunes Sangrantes se presentará la noche del 27 al 28 de septiembre y será visible en América, Europa y gran parte de África. Este fenómeno se produce porque la luna entrará en la sombra de la Tierra, lo que le dará una tonalidad rojiza por la refracción de los rayos solares en la atmósfera del planeta. El ciclo de lunas sangrantes consiste en cuatro eclipses totales de luna que suceden en un tiempo de 18 meses y el ciclo actual comenzó en abril del 2014. La buena noticia es que para poder apreciar la luna sangrante no será necesario tener ningún aparato puesto que será visible así nada más a simple vista. Hay que estar súper atentos y no perderse de este espectáculo de la naturaleza. Y la historia que sigue es un poco siniestra. Todos los papás queremos proteger a nuestros hijos de los peligros del mundo, pero este papá llevó su preocupación demasiado lejos, pues durante casi 15 años tuvo a sus hijos aislados totalmente del mundo. Los siete hermanos Angulo, que ahora tienen entre 16 y 24 años, crecieron educados en casa y saliendo a pasear desde cero hasta nueve veces al año solamente, debido a los temores de su padre a la inseguridad. El cine, sin embargo, fue la conexión que los mantuvo unidos al mundo, pues los hermanos se entretenían produciendo sus propias películas, copiando y memorizando diálogos y creando vestuarios y utilerías improvisadas. Hasta que un buen día se revelaron y en una de sus primeras excursiones conocieron fortuitamente a un cineasta llamado Crystal Rossell, quien produjo un documental de su caso. Lo interesante es lo equilibrados y bien educados que están, eso dicen. Yo creo que a lo mejor ya tenemos ocho psicópatas más en el mundo. Y bueno, ellos tienen una firme determinación de dedicarse al mundo del cine y dicen que es lo único que les importa. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.